Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Y tú, yo, pisos nuevos Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato, ven ya Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Amigos, amigos de Fura Cris Estamos aquí con el profesor Juicio Torres, presidente de Empacadito de Ciudad Juárez A donde fue, por allá, a unos eventos de básquetbol de la Escuela Mineros AC Profesor, para que nos comentes, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos en Ciudad Juárez? Así es, Michago, muchísimas gracias por este espacio, como siempre Estamos muy contentos porque llevamos siete equipos, siete categorías De las siete categorías que llevamos, en la primer Copa Binacional, Cruzando Fronteras, Ciudad Juárez Estuvo muy padre, muy bonita, muy bien organizada, nos fue excelente Llevábamos equipos, porque usted sabe bien que tenemos la única manera de subir su nivel los chavos Es compitiendo y es fogeándose Llevábamos, literal, los cuatro equipos a fogearse, tres equipos a fogearse Y cuatro llevábamos en competencia De esas competencias, logramos dos oros Que fue en la categoría 2009, en la categoría 2009-2010 Y luego tuvimos en la 2015-2016, también el campeonato Y en la categoría 2013-2014 tuvimos el tercer lugar Nos fuimos muy bien, muy contentos De antemano, pues aprovechamos para visitar a Yanés Zavala Que es la directora de la Copa Binacional, Cruzando Fronteras Muchas gracias a Yanés Zavala y a todo su staff, a todo su equipo Al director del deporte de Ciudad Juárez, a Juan Escalante Que se portó excelente con Parral Y con todo el desarrollo de la Copa Muchísimas gracias Y pues, imagínense, muy felices de haber participado Y haber logrado esos triunfos Profesor, las nuevas obtenidas fueron en Rama Femenil y Varonil No, puro Varonil Sí, en la Rama Femenil estamos muy contentos Porque fuimos con puras niñas 2010 Y la categoría era 2009-2010 Y llevábamos alguna que otra 2009 Pero lo bueno es que con los equipos que jugábamos Tanto de Estados Unidos como de México De Chihuahua y de Juárez y de Casagrandes Las niñas ya están al tú por tú Entonces estamos muy contentos por eso Porque han trabajado mucho ¿Qué sigue de esto? ¿Qué sigue de esto? La Copa Azteca, donde están involucrados muchos mineros Más o menos empieza de lo que viene siendo Del 30 de octubre al 3 de noviembre De la categoría Grandes Y luego del 6 de noviembre al 10 de noviembre Las categorías inferiores ¿En dónde van a ser? En Jalapa, Veracruz ¿En Jalapa, Veracruz? Sí Acompañando al coach Jesús Aragón En una etapa muy padre En modalidad de Neurobasket Correcto Profesor Torres, pues algo que agregar para Julia Gris Nada más como siempre agradecerle a usted Michago A Ricardo por los espacios que nos dan en la página Correcto, muchas gracias y suerte Saludos En Bordados Caps 629 Somos tu mejor opción